El día mundial de la salud es el día mundial de la salud, un día en el que debemos recordar todos que todos los días del año debemos trabajar y concienciarnos para el bienestar de las familias. En esta semana a través de actividades, charlas de profesionales, actividades de entidades basadas en el ejercicio saludable, de trabajar todos juntos en esa tarea. En la alimentación a nivel mundial nos movemos entre dos extremos. Por un lado un número importante de personas mueren todos los días por desnutrición. En el otro extremo del mundo estamos los países desarrollados en los que las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Este año tenemos una actividad que es novedosa, que es la campaña del corazón con la Fundación MAFRE, actividad que va dirigida fundamentalmente a mujeres a partir de los 45 años que tienen un índice mayor de riesgo de sufrir infarto. Para ello traemos a profesionales, cardiólogos específicamente, que van a dar una serie de recomendaciones para mantener el mayor bienestar posible. Y además durante tres días en el municipio va a haber un autocar que va a hacer pruebas de test frente al colesterol a mujeres. Por lo tanto invito a todas las vecinas de Leganes a que acudan a este autocar. Estamos haciendo una campaña de prevención del infarto en mujeres, entonces lo que ofrecemos un poquito es el riesgo que tiene cada mujer de sufrir un infarto. Y para ello les hacemos una prueba de colesterol que consiste en un pinchacito en el dedo, les tomamos la atención, vemos un poco los antecedentes familiares y personales que tienen de enfermedades cardiovasculares, ya sea infarto, ictus. Suelen ser mujeres que están bastante controladas por su enfermera del centro de salud. La idea de hacer una actividad en la Plaza Mayor es por sacar la salud a la calle para dar un espacio a que las asociaciones que trabajan por la salud a lo largo de todo el año puedan trabajar algo juntas y sobre todo de cara a la población de Leganes ponerle todo esto mucho más accesible. Para culminar la semana de salud, qué mejor manera que traer la salud a la calle. Al final aquí están representadas asociaciones de todas las patologías que pueden aparecer. Están también diversas entidades como Cruz Roja, Serial Children, que trabajan el bienestar de las familias. Y el objetivo era ese, hacer ver a la gente que hay muchas entidades preocupadas por la salud de los leganenses, que hay entidades que se desviven para trabajar en el bienestar de cada uno de nosotros todos los días, que cualquier duda que tengamos la podemos resolver, cualquier inquietud que tengamos de poder ayudar la tenemos a nuestra disposición. Y aquí está plasmada un montón de carpas que representan a todas esas entidades y que están muy cerca de todos los vecinos. Qué mejor manera que estar aquí apoyándoles y poniéndome a su disposición para ayudarles en lo que estime necesario.